Con su venia, presidente, compañeras, compañeros, diputados, apreciable doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, bienvenido a la Casa de los Mexicanos y Mexicanas, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por definición, las prioridades de un gobierno se reflejan fundamentalmente en la definición de su presupuesto y expresan a su vez una visión de crecimiento económico y desarrollo nacional a partir de una mayor y mejor distribución de riqueza. Desde la llegada del actual gobierno no se han dejado de escuchar los reclamos relativos a la política nacional de salud. Se ha quedado muy por debajo de la promesa del presidente de brindar una cobertura universal y de excelencia como en Dinamarca. Prueba de ello es la lenta consolidación del Insabi. A la fecha sigue careciendo de un adecuado mecanismo de distribución de medicamentos, vulnerando el derecho humano a la salud de millones de personas. Sólo los estados que no se sumaron a esta aventura, como Jalisco, hemos logrado librar a la población de la falta de atención. Es el caso de la atención al cáncer infantil que con mucho esfuerzo el gobierno del estado ha garantizado de manera universal a niñas y niños. La infraestructura educativa del país está completamente olvidada. Se ha eliminado el fondo de financiamiento a la infraestructura educativa y de paso el decreto criminal a la eliminación del presupuesto para las escuelas de tiempo completo, dejando a su suerte a niñas, niños y adolescentes, precarizando una vez más la tarea de los cuidados. Desde que llegó este gobierno federal desaparecieron los fondos de infraestructura municipal, degradando la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué decir de la infraestructura de carreteras federales? Por ejemplo, el caso concreto del tramo carretero de Costa Alegre en Jalisco, que abandonaron imposibilitando el desarrollo económico y turístico de las comunidades, la inversión hotelera y la generación de fuentes de empleo. Con este presupuesto seguiremos sin dar solución al rubro que más le duele a México, la seguridad pública. Se ha descobijado presupuestalmente a las policías estatales y municipales. Se están debilitando las capacidades de estos dos niveles de gobierno para dar respuesta inmediata a las muchas emergencias en materia de seguridad. Le voy a entregar esta ficha, secretario, para que me vaya siguiendo con lo que se ha subrayado. Los esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en esta administración han sido pobres. Un año que podemos recordar es el 2021, en el que por primera vez en México se registraron más de mil feminicidios. Y la respuesta del gobierno federal ante esta alza de violencia letal contra las mujeres fue destinar 570 por ciento más del presupuesto para fertilizantes, 570 por ciento más a fertilizantes, que atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que fue de 310 millones de pesos. Este, como otros ejemplos, nos hace recordar que los recursos para el rubro de igualdad entre mujeres y hombres se disfrazan y destinan a los programas de asistencia que populariza el presidente de la República sin ninguna perspectiva de género. Concluyo, señor presidente. Muchas gracias. Por todo lo anterior, respetuosamente le pregunto, señor secretario, ¿por qué si el Banco Interamericano de Desarrollo le recomendó elevar el seis por ciento del PIB del presupuesto al sector salud, sólo se busca incrementar para el 2023 un cuatro por ciento? ¿Qué medidas considera usted se deben de implementar para garantizar la progresividad e irreductibilidad del gasto asignado a la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? Y no estoy preguntando por el anexo 13, que dicho sea de paso, está lamentable y tristemente lleno de simulaciones. Le pido que concluya, por favor. Estoy preguntando por el total del presupuesto de egresos de la federación. ¿Y cuál es su propuesta institucional ante el compromiso público con las obras que hasta el momento no se han concluido, como la referente es al saneamiento del Río Santiago? Le pido, por favor, que concluya. ¿Qué tanto daño le han causado a la salud y al medio ambiente? Le pido, por favor, que concluya. Concluí, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso en la tribuna el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lago. Adelante, señor secretario. Bueno, voy a entrar en el punto del ramo salud. La función de salud en el presupuesto de 2023 tiene 868 mil millones de pesos. Como ramo, el ramo salud tiene 209 mil, que está incluido en este total de 868 mil. 25 mil millones de pesos son para el sistema de salud, para la atención de personas sin seguridad social. Y esto, para esto tuvimos que crear un nuevo subsistema que se llama IMSS-Bienestar. También reconfiguramos la administración de salud con el objetivo de aglutinar mejor los recursos que existían en varias partidas más o menos dispersas. Y con eso lo pusimos a la coordinación del Insabi, el cual también se tuvo que crear. En total, nosotros pusimos a prueba el sistema de salud durante la pandemia y la pospandemia. En ambas instancias, el sistema se tuvo que ampliar varias veces con recursos presupuestales, porque no hubo forma ni justificación para escatimar recursos para este fin. El hecho es que nosotros hemos ya doble vacunado a la población y es uno de los países que mayor cobertura de vacunación tiene, con más de 280 millones de vacunas aplicadas. También tenemos gratuidad en el tercer nivel de atención a través del programa IMSS-Bienestar. Y este programa se creó porque hay una gran población que no tiene seguridad social laboral y, por lo tanto, no tenían realmente acceso a la salud. Combinando los recursos del IMSS, la experiencia del IMSS y los presupuestos del gobierno federal, estamos definiendo un proyecto en el que la afiliación de ciertos estados es totalmente voluntaria y con eso estamos aglutinando los recursos federales, con los recursos del Estado y los recursos de la Secretaría de Salud. Y esto nos está dando muy buen resultado. Ahorita tenemos afiliado nada más a Nayarit y a Tlaxcala, pero estamos considerando a otros que están llegando ya también a afiliarse, porque resulta gran conveniente, muy conveniente y de gran conveniencia para los estados tener esta consolidación del presupuesto. Voy a mencionar rápidamente el tema del Instituto Nacional de Mujeres. Es responsable de coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantivas. Estamos previendo una asignación de 927 millones de pesos por arriba de lo aprobado en 2022, en términos reales 1.1 por ciento, a través de programas de fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres, hombres y fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Y en cuanto a educación, lo que les podemos decir es que uno de los subsistemas que tampoco existían, que nosotros creamos, que es la escuela es nuestra, en donde involucramos a los padres de familia como corresponsables de la asignación de recursos a esas escuelas en específico, incluye la alimentación de los educandos. Esto implica también una estancia del educando mayor al número de horas, de tal forma que es incluso un sistema más evolucionado que el de escuelas de tiempo completo. Muchas gracias por su intervención, señor secretario. Adelante, diputada Mirza Flores Gómez. Presidente, muchas gracias. Fíjese, señor secretario, que quiero platicar en un diálogo con usted, porque de eso se trata estas comparecencias, el diálogo respetuoso. Somos 251 diputadas y no hemos logrado consolidar un presupuesto que realmente responda a los problemas de desigualdad y violencia contra las mujeres, cambio climático, educación, seguridad, salud, justicia. Presumir aquí en tribuna los ahorros en el gasto es cuestionable. Los derechos cuestan, los estados de bienestar cuestan. En el estado de Jalisco somos ejemplo de proyectos estratégicos a nivel nacional, como mi macroperiférico, la mayor obra de transporte integral, seguro, eficiente, incluyente y sustentable en Latinoamérica, para la cual, dicho sea de paso, seguimos esperando que el presidente de la República cumpla su palabra a los jaliscienses de liberar los recursos para concluir esta obra, así como la obra del saneamiento del río Santiago. Por otra parte, debo mencionar que los recursos destinados a los refugios para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos no han sido erogados en tiempo y forma, poniéndolos en riesgo de cerrar sus puertas, dificultando la prestación de sus servicios, señor secretario, por lo que también voy a solicitar su intervención, porque no se puede brindar los servicios adecuados de protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, entre otros servicios. Estos servicios tienen el objetivo de garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento para que tengan una recuperación física y psicológica, atendiendo las necesidades básicas de salud, apoyo emocional, social y protección legal y educativa para estas mujeres que han sido víctimas de violencias brutales, señor secretario. La demora en la liberación del presupuesto 2022 para los refugios está afectando a más de 10 mil mujeres y sus hijas e hijos a nivel nacional. Las mujeres de México siguen desprotegidas porque no llega a este recurso. Es por eso, señor secretario, que con mucho respeto le voy a entregar una petición que nos hizo llegar a todas las legisladoras de esta legislatura, la Red Nacional de Refugios, confiando, señor secretario, en que usted y nosotras compartimos el compromiso de garantizar el principio de progresividad e irreductibilidad de los recursos destinados a prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y esperando que la presente propuesta sea tomada en cuenta para el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Le entrego una copia de esta carta que nos hacen llegar, la Red Nacional de Refugios, y sería muy gentil de su parte si me hace el favor de firmarme de recibido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muchas gracias por su participación, diputada Flores Gómez. Gracias. 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 Gracias.